Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús es nuestro sumo sacerdote y vamos a leer en Hebreos el capítulo 5 y los versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 5 versículos 5 y 6 dice Y hay otra parte que complementa. Ahí mismo en Hebreos capítulo 7 versículo 21 dice así Revisemos algunas funciones así para tener idea de qué hacía un sacerdote. 1. Era un mediador entre Dios y el hombre según números capítulo 18 versículos 22 y 23. 2. Ofrecía sacrificios para el perdón de los pecados y también para la purificación. Eso está en Levítico capítulo 1 versículo 5 y capítulo 14 versículo 31 del mismo Levítico. ¿Qué más hacía un sacerdote? Bueno, era el encargado de enseñar la ley de Dios según Levítico capítulo 10 versículo 11. Enseñaba la ley de Dios. Número 4. También era la persona encargada de bendecir al pueblo. Por eso es que encontramos lo que conocemos como la oración sacerdotal en Números capítulo 6 versículos 23 al 27. Donde dice Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, en fin. Esas eran las funciones principales de un sacerdote. Ahora, todas esas funciones son asumidas ¿por quién? Por Jesús. Por Jesús. Él es nuestro sacerdote. Y no por un tiempo, dice, eternamente. Él es nuestro sacerdote. Por eso hoy ya no tenemos necesidad de un sacerdote más. Tener a alguien como sacerdote sería negar el sacrificio, negar la función de Jesús como sacerdote y negar el juramento mismo de Dios cuando se refiere a Jesús como sumo sacerdote. Por eso es que nos gozamos en decir Jesús es nuestro sacerdote. Y gracias damos al Padre porque Él lo declaró, Él lo anunció. Y como vimos en otra parte, en la corte celestial Dios se complació en decir que Jesús es mediador, es defensor, es sacerdote, es rey, en fin. Y a Jesús alabamos y le decimos, gracias por ser nuestro sacerdote. Aceptémoslo hoy y adorémoslo hoy. Que el Señor pueda seguir construyendo en nosotros esa fe en Cristo Jesús. Y que no dudemos de ir a Él confiadamente para que sea nuestro mediador. Él ya ofreció o se ofreció como sacrificio. Pidámosle nada más que nos enseñe la ley y que nos dé siempre de su bendición. Si en el pasado el pueblo de Israel recibía la bendición sumo sacerdotal, ¿qué tal si hoy le decimos yo quiero recibir la bendición de mi sacerdote Cristo Jesús? Que así sea. Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.